Nos quedaba todavía un partido pendiente de lo que fue la jornada de ayer. Partidazo, ¿no? Que tuvo que ver con algunas decisiones controvertidas del árbitro Silvio Truco, una doble amarilla, Tommy Belmonte, de los mejores futbolistas que tiene el tipo Granate. Qué flojo es el momento arbitral en la República Argentina, tanto en la primera como en el ascenso. Con errores conceptuales y de criterio importante. ¿Por qué? Equivocarse está a la altura de todos, digo, pero proceder mal en el criterio arbitral ya es una complicación más importante. Nos metemos en el partido, en lo sucedido ayer en el Libertadores de América, donde dio el gran golpe, dije. Digo bien. Y allí una de las amarillas, después se le sumó la segunda, terminó siendo en el final del primer tiempo. ¿No te parece que es como para roja, roja sobre la... Bueno, doble amarilla, fíjate, la discusión se fue envuelto en llamas. Este primer tiempo, Belmonte que va a la carga después de esa amarilla. Bueno, expulsión. Se queda con 10 Lanús, que está peleando por el campeonato. Estaba peleando por el campeonato, o está, ante Independiente, otro que pelea por el campeonato. Por eso, una roja, doble amarilla allí. Fíjate el escándalo. Fíjate el escándalo, yéndose a vestuarios, enfurecidos los futbolistas de Lanús, el cuerpo técnico, contra el árbitro, Truco, claro. Sí hubo trompado ahí, ¿eh? Sí, sí hubo de todo. Este recorrido es de lo más sustancial que estuvo el partido desde lo periodístico. Acá la Ucha Costa, conocido, cuando jugó en Boca con Falcioni, allí, del equipo Granata, de a poquito va retornando la calma, pero tuvo que ver con un momento de los más desagradables que tuvo el partido, justo en el final del primer tiempo. Y encima había el gol. Por suerte lo cambió por gol a muy poco de eso. Entonces, aquí tomas las aguas, algo que era merecido porque lo buscaba Lanús, José Manuel López, allí de cabeza cruzándola al segundo palo de Sebas Sosa. Terminó siendo la victoria de Lanús. Debió ser empate. ¿Quiere seguir mandando? Sí, porque Independiente lo metió contra un arco en el final del partido. Lo invito, puertas, en el día de hoy. 14-15, Talleres, si gana, igual a la línea del equipo Granate, con 23 puntos. Talleres, Platense y Platense, 14-15, 16-30, Arsenal, Colón, 18-45. Central Córdoba en Santiago del Estero recibe Atlético de Tucumán. Todo un clásico, ¿no? Sí, claro. De las dos provincias tan cercanas. Boca cierra con defensa y justicia a las 21 horas. Y la vuelta de página nos lleva a repasar la tabla de posiciones. Va a haber seguramente modificaciones porque juega Talleres, juegan los equipos de puntas. Si les parece bien, ponemos la tabla de posiciones que tiene todavía mandando al equipo Granate con 23 puntos. Talleres, si gana, a las 14-15, también suma esa misma cantidad. Ahora tiene 20, Independiente. Fíjate la posibilidad que perdió en carácter de local de acercarse y quedarse con el liderazgo. Tiene 19 puntos. Después River, que juega mañana, Racing, Estudiantes. Boca si gana se rima, ¿eh? Exactamente, se pone allí en la pelea después de algunas victorias consecutivas que logró el equipo de Seba Bataglia, el fútbol al día.